Música Lentes duros como una roca Cuando una lágrima resbala sin acompañar a otra Lo grande no era el sitio que ocupabas Sino el vacío tan grande que me dejas y te vas Noches de insomnio y creatividad Escritura en octámbula, rimar pa' respirar Antes eras seguidor, formabas parte De la noche al día, como puedes renegar del parque Cambiando de comportamientos y motivo aparente Personalidad pequeña y variable, como la opinión de la gente Chapa esa bocaza que es lo que te pierde Lección número uno, aprende a contenerte Mi nombre no importa, como no importa mi cara Lo que importa es lo que digo en cada letra, tonto lava Dicen ser de calle y de gueto Pero tienen coche nuevo y el armario repleto Como hemos crecido y lo poco que hemos cambiado Seguimos siendo inocentes y demasiado honrados Relleno la hoja mientras ellos duermen Soledad en la ciudad rodeado de gente Locuras eso que no hice cuando tuve oportunidad Los trenes que se escapan y dejas pasar La misma cara cabrón y esa sonrisa pillo El Viti es un jugón y nunca estuvo en el banquillo Sé que os andáis fijando pero no dais con la clave Ninguno tiene la fuerza de mi grupo sobre el grave Trata de no corromperte, lucha contra el miedo y sus barreras Mantén la mente fuerte, la cabeza es la que ordena La impotencia lo que me envenena La necesidad de resarcir me corre por mi vena El sabor de la revancha Por todas esas veces que tuve la cabeza gacha Litros en un banco entre semana Noches hablando con un ritmo hasta que llega la mañana Jugándoselo todo el trapecista de un alambre de andamio Desolación haciendo su trabajo en el baño La muñeca abierta, un charco en el suelo Personas que se quieren se separan por culpa del ego Y sé que me escuchas a escondidas Estoy cerrándole en la boca a esas marujas retorcidas Por los que no están y se han ido En recuerdo y homenaje a los caídos Por los que dijeron que nunca podría Todavía recuerdo aquel, yo jamás te vendería Hablo del dolor y sus recovecos De lo falsa que es la banda y sus varios caretos Esta música mía no es imagen ni pintas Es un recordatorio que dice beat y no te rindas Los malos momentos te enseñan quienes están Y no puedes permitirte echar de menos a los que no volverán Escucha mi verdad Todos estamos solos hasta que la muerte nos venga a llevar Hablan de brillar, de jugar, de ser estrella Mis rimas en internet, un mensaje en una botella La misma actitud ante tres que trescientos En contra del PP, del PSOE y de todos los gobiernos Siénteme cuando estoy fuera y no dentro La nostalgia es un velero perdido buscando el puerto Desesperación sin recursos cercano al lodo Si llevo puesto unas sonrisas porque he podido perderlo todo Los mismos que te abandonaron ahora vacilan de ti Si le sigues el juego no lo olvides por sí Un traicionero siempre vuelve Hay jóvenes bajo el estrés con suicidio paseando en mente No pacto con toys, no, no les bailo el agua A ver como me atacan por no postrarme me llega el alma Disfruta de tu juventud, te la están quitando No van a devolvertela, ¿qué estás pensando? Que todo venga cuando tenga que venir Que ya se irá cuando se tenga que ir Mejor deja volar los pájaros de tu cabeza Y preocúpate de hacer sentir orgullosa tu vieja Desalojos, desahucios, vacío Solo queda ir con to cuando la sangre llega al río Música marginal dentro de un alma solitaria No quiero que me conozcas, solo canto por rabia Mi paciencia se esfumó con la inocencia Se me encoge el espíritu viendo su prepotencia Bonita rabiar, engancha esa adictiva Pero tanto roce ya no hace a cariño sino herida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!